Héctor de la Cruz fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su pareja sentimental, en hecho registrado en esa ciudad de San Francisco de Macorís. El agresor, mientras era conducido al Comando Noreste y ser cuestionado, ofreció su versión. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.